Mucha energía, exactamente, mucha energía, la venga, la cacería. ¿Tú gustas el café? ¿Tú gustas el café? ¿Hay quienes están con la palabra amor? Todos somos amor. ¿Cuál es la llamada con los superlíderes? Muy bien, muy buena llamada, muy buena llamada con nuestros teamleaders. Venimos muy contentos, Jorge, de haber tenido un Team Leader Bootcamp la semana pasada, un PC Bootcamp, Team Leader PC Bootcamp en Querétaro, de manera presencial, con más de 45, 50 personas. Y, pues bueno, muy cargados. Van a anotar a veces a sus teamleaders con una mentalidad distinta. Ya silenciaron a todos. Les contaba, familia de KW México, que venimos regresando de un PC y un Team Leader Bootcamp muy poderoso la semana pasada en KW Central Querétaro, que fueron nuestros anfitriones. Nos prestaron su Market Center durante dos días y medio, prácticamente tres días. Y, pues bueno, la verdad es que creemos, estamos segurísimos que van a anotar unos Team Leaders y PCs recargados con una mentalidad distinta, listos para liderar los siguientes seis meses del año, después de tantas distracciones que hemos tenido hasta este momento, con elecciones, con vacuna, no vacuna, con desinformación, con la línea 12 del metro, bueno, incontables, incontables distracciones. Y, pues bueno, KW tiene un modelo extraordinario. KW, sus líderes, PCs, Team Leaders, operadores principales, en general todo el staff, estamos en este momento muy, muy preparados, afilados, enfocados para poder llevar KW en este año, que es el año del crecimiento, tu crecimiento personal, crecimiento en tu negocio y también una consolidación de crecimiento en los Market Centers al siguiente nivel para este 2021. Con mucha esperanza, Jorge, yo no sé si tú coincides conmigo, lo que yo respiro después de las elecciones a una semana y media es esperanza de haber tenido paz, de haber tenido elecciones en un ambiente justamente de paz, en donde se respeta la democracia y seguimos avanzando hacia un México muy diverso, con muchísimas variables. Pero creo que es una muy buena noticia y se empieza a ver en los inversionistas, en esa gente, como decía nuestro presidente, aspiracionista, que desea una mejor vida, que desea un mejor México, desea prosperar y que está muy cerca de Dios y que lee el Reforma. Bueno, pues esa gente, toda esa gente decidió, decidió en las urnas expresar su voluntad y pues bueno, creo que la noticia es que la democracia se respeta, que México no es Venezuela, que México es un México diverso, en donde respetamos distintas ideologías y en donde los mercados lo empiezan a notar. El dólar más bajo que en otras ocasiones, más bajo que nunca, les diría muy bajo, obviamente en relación a en dónde estamos en economía y sobre todo pasando una elección, el dólar se mantiene bajo y muy buena percepción, Jorge, de inversionistas que estaban esperando una elección y que al ver el resultado de la elección, en donde te digo el mensaje es que se respeta la democracia, empiezan a moverse, empiezan a invertir, empiezan a poner su dinero en bienes raíces y seguramente algunos, veremos algunos capitales de regreso de Estados Unidos a México, Jorge. ¿Qué opinas? ¿Tú qué estás sintiendo, R.O.P.? Muy importante la percepción, la percepción del mercado inmobiliario y ustedes, o todos los que estamos aquí en La Llamada, somos líderes de influencia. Es muy importante ser un líder de influencia. De hecho, quería comentarle a mí. Fue él, ¿verdad? Fue para llamar la atención, Jorge. Pero, bueno. Le cambiamos el A-B. Sí, sí. Entonces, la verdad es que estoy muy satisfecho del país. Cuando hubo la votación, creo que hubo mucha reivindicación social, ¿no? Entonces, al haber cambiado de una centro-derecha a un centro-izquierda, bueno, pues, es la alternancia que en algún momento ha necesitado el país. Pero, bueno. Eso es para los políticos. Los políticos. Partidistas. Y lo más importante, cambio. ¿No? Ahora, ¿cómo podemos ser líderes de cambio? Bueno, primero que nada, entendiendo que tenemos que tener cierto liderazgo. Y para poder tener cierto liderazgo, cierto nivel de liderazgo, primero tenemos que liderarnos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, para... ¿Tú cómo comienza? ¿Cómo comienza el liderazgo? Tanto Jim Rohn como John Maxwell. Ayer tenía una plática escrita con Andrés Guillermo, que está en Checoslovaquia, ¿no? Entonces, lo importante es saberse liderar en tus pensamientos para que entonces tus pensamientos se conviertan en actos y esos actos en hechos. Y esos hechos, ¿cómo deben de ser esos hechos? Bueno, si esos actos son congruentes... Está sufriendo con el Internet. Fortaleza con tu desarrollo empresarial o con tu desarrollo personal. Estoy batallando con el Internet. Ah, sí, hay muy mal Internet. Fíjense que en varias zonas del país ha caído el Internet y está muy fuerte. Le pediría, porque parte de esto era reunirme con Memo, Eric, que tienes ahí buen Internet, con Memo, me gustaría platicar esto, platicar contigo y con Memo, ¿cómo eres una persona de influencia? ¿No? ¿Cómo vas a influir a los demás? Realmente lo primero que tienes que hacer es liderarte a ti para que entonces liderándote a ti tengas actos que puedan influir a otros. y esto es a través de la inspiración, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros estamos vinculados con otras personas. Yo siempre les digo, que son agentes de cambio, que sean agentes de cambio, que cuiden lo que hacen, porque todos los están viendo, todas las personas alrededor están viendo lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú eres una persona que hace el bien, es una persona que soluciona las necesidades inmobiliarias, es una persona que vas a poder influir en otros en el... ... decir al respecto a esto. Qué mal está mi internet. Sigue. Creo que Jorge se nos está yendo. Y, bueno, retomando un poquito y vamos a... Qué lástima, caray. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, vamos, vamos a... Ayudarle a Jorge, mi querido... ¿Ya está? Ya, bueno, ya se destrabó. Necesito que me ayuden en lo que llego a la oficina. Sí, aquí están... De verdad está muy mal el... Muy mal el... O sea, tanto el teléfono... Traigo dos líneas abiertas, el teléfono y la... y el... y la casa. Claro, está bien, está bien. Órale, acá lo esperamos. El tema y lo que tratamos de hacer en esta sesión lo que platicábamos Jorge y yo es tener conciencia sobre las vidas que impactamos, ¿no? Entonces, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y estamos influyendo en otras personas. Ayer hablaba yo con Luis Martín que está en el departamento como becario con nosotros y ahora que fuimos a donar sangre notamos que traía la presión alta, ¿no? Yo también sufro de presión alta desde hace un rato y le decía aunque sea que yo te sirva de mal ejemplo, no hagas lo que yo hice a tu edad, cuídate ahorita, a lo mejor ahorita yo ya tengo que comprarme un medicamento cada cierto tiempo y yo le decía te quiero impactar en tu vida sin que se sienta como regaño, sin que se sienta como una agresión, ¿no? Entonces, tratar de influir en la gente y cuando influimos de manera positiva empezamos a liderar, Creo que ahorita Erick lo que decía al respecto de la política y de las votaciones es cómo ha influido hoy el líder del país porque es el líder del país ¿qué tanta influencia ha hecho? ¿ha hecho una influencia positiva? ¿ha hecho una influencia negativa? ¿cómo impacta en nuestra vida? ¿cómo impacta desde que abrimos los ojos las noticias? Y entonces, ¿qué tipo de líder somos? ¿qué tipo de líder estamos teniendo? Acuérdense que vimos hace unas semanas que el liderazgo tenía varios estilos ¿no? El liderazgo por posición el liderazgo por amenazas el liderazgo por inspiración y entonces todos tenemos esta capacidad de influir en la gente sin embargo no siempre bajo un ambiente positivo un ambiente armónico entonces Erick hace rato que nos comentaba que estaba en la llamada de Team Leaders Team Leaders líderes de equipo ¿cómo se desarrolla ese liderazgo? y creo que el bootcamp que tuvimos la semana pasada sirve mucho para afianzar no sé Erick ¿qué hayas visto tú al respecto de estos líderes que recibimos la semana pasada y cómo conectas la influencia que tienen ellos por su propia persona después de manera profesional y cómo se crea la consecuencia de este impacto bajo la influencia de los líderes ¿tú qué notas? ¿qué rescatas de esta parte? Ya Memo pues fíjate que el liderazgo si no influyes en otras personas no existe de entrada ¿no? y hablando de los Team Leaders yo creo que tiene que ver con congruencia para poder influir en alguien tienes que ser congruente no puedes decirle a tu hijo por ejemplo oye no fumes ¿no? y tú tener el cigarro en la boca ¿no? y creo que lo que está sucediendo con los Team Leaders en este momento es que están tomando conciencia a otro nivel de ser ejemplo para sus asociados para la gente que están liderando en sus market centers a través de la adopción y estandarización de sus procesos a través de elevar sus estándares a través de la adopción de modelos y sistemas sobre todo de permitirse a ellos hacerse medibles mi querido Memo me parece que esa parte hoy hoy KW México ha evolucionado hacia una madurez y en este sentido hay una palabra Memo que se llama accountability que la vemos en seis perspectivas personales es la sexta perspectiva que en esta traducción al español le llamamos ser responsable y que sin embargo es un error de traducción porque justamente en inglés se llama be accountable viene de la palabra accountability que tiene que ver con poder hacerte medible establecer estándares y poderte medir tú mismo frente a ellos y no necesariamente que alguien más te venga a medir sino que tú te hagas automedible de hecho es bien interesante Memo que esa palabra accountability no existe en nuestra lengua española en el castellano la palabra accountability no tiene una traducción directa es una mezcla entre medición del desempeño responsabilidad rendición de cuentas entre esas tres ideas sin embargo tiene que ver con el autodominio también con esa automedición del desempeño y creo que los team leaders hoy están en ese nivel de poder comprender que cualquier coach necesita un coach para poder avanzar para poder crecer necesita ser medido y de esa manera podrá también viniendo desde la contribución desde esa visión de ser un coach líder en donde seguramente te hará o te dirá esas cosas los peces y team leaders que no querías escuchar te ayudará que hagas esas cosas que no te gustan hacer para que finalmente toda la gente que está en KW pueda estar viviendo nuestra misión que es tener esas vidas que valga la pena vivir a través de la productividad ¿no? a través de producir Memo y eso eso es poder empezar desde los niveles más básicos de liderazgo liderándose a sí mismos ¿no? Totalmente la verdad es que y me gustaría atacar las dos las dos partes de este liderazgo ¿no? el liderazgo profesional y el liderazgo personal decías hace un momento que tiene que haber coherencia ¿no? entonces en este juego con las letras de la palabra influencia hablamos de integridad ¿no? integridad de ser coherente por lo que estás haciendo ser de tu palabra ser responsable de lo que dices ser responsable de las personas cuidar a las personas tener fe en las personas y no solamente que cuando hablamos de dejamos de hablar un poquito de trabajo y hablamos de los hijos hablamos de los papás ¿no? que de repente ya también nos toca liderarlos a ellos hablamos de otras personas que llegan a nuestra vida y cuántas veces realmente cuidamos a las personas a veces la fe el tema de escuchar ¿no? había hace poco veía una imagen que decía escucha para entender no escuches para responder ¿no? generalmente estamos siempre ávidos de tener algo que contestar o por parecer interesantes o por tener plática o que no que es como ignorante entonces ¿para qué escuchas? hay ciertas cosas que son muy básicas y que de repente no las aplicamos ¿no? o sea el tema de la conexión el tema de impulsar y a veces hacían la comparación de que los mexicanos éramos como una cubeta de cangrejos ¿no? que iban subiendo y entonces no dejaban subir al otro y lo bajaban en vez de apuntalarse apalancarse y salir de ahí y después de eso después de que ya eres estás consiguiendo esta maestría en el liderazgo estás ejerciendo todas estas prácticas que tiene un líder positivo un líder inspiracional pues apoyar y reproducir a otros líderes que creo que es una tarea que hemos tenido siempre en KW ¿no? en KW y utilizamos un modelo utilizamos ciertos sistemas ciertas prácticas este tipo de llamadas en donde a veces nos ocupamos de temas muy técnicos por decirlo muy profesionales como hace ocho días que tuvimos una llamada espectacular con Ronald Cuadra y ahora hablando de liderazgo ¿no? como yo me lidero en la oficina como lidero mi team inmobiliario como la parte del liderazgo está influyendo en sus asociados y yo como agente como estoy liderando mi forma de ser a mis hijos a mis papás a la gente que está conmigo a mis amigos ¿no? y entonces la influencia opera por etapas y esto es lo que queremos localizar a veces no sabemos estoy siendo un líder estoy siendo un seguidor entonces John Maxwell todo esto está basado en la literatura de John Maxwell la influencia opera por etapas ¿no? existe un modelo existe la motivación existe un mentor y después la multiplicación si lo vemos como se viene el acrónimo de la pantalla pasada todo esto va en un proceso va en una consecuencia y entonces empezamos a hablar del modelo ¿no? las personas son influidas por lo que ven eso es verdad lo cierto es que los medios de comunicación tienen toda esta potencia este poder porque somos influidos por todo lo que nos toca ver ¿no? ahorita les decía del radio que es escuchar pero al final estás reteniendo información ¿no? la influencia poderosa es positiva o negativa y añade o no valor a los otros entonces este es el modelo que se tiene en un principio acerca de la el primer modelo de la influencia de liderazgo que maneja John Maxwell después dice la motivación anima y comunica crea un puente entre usted y ellos ¿cuántas veces hemos hablado de crear puentes y no explotarlos no romperlos o crear puentes para conectar con la gente mucho de nuestra profesión tiene que ver con conectar crear relaciones generar una empatía Ronald nos hablaba hace ocho días del iceberg que vemos cuando nos encontramos con un prospecto cuando nos encontramos con un cliente y entonces estaba el nivel de la OSI y el iceberg que es lo que alcanza a saber de la persona con la que tienes con la que estás enfrente y abajo ¿cuáles son sus intereses? ¿no? realmente estoy viendo yo más allá ¿realmente quiero ayudar yo a alguien o simplemente quiero conseguir un objetivo en donde yo estoy ganando sin importarme qué pasa debajo qué es lo que siente esta persona cuáles son sus motivaciones sin entender realmente cómo yo puedo aportar a la vida de esta gente y cómo puedo crear un win-win después de la motivación y eso es con ganar ganar Memo perdón que me no no que quiera alimentar ¿no? para poder tener una comunicación efectiva yo creo que los Y4C2T son nuestros creencias son muy importantes porque si nosotros partimos del ganar ganar siempre estaremos ocupados en entender a la persona que tenemos enfrente para poder comunicar de manera correcta yo creo que es muy importante la comunicación en el liderazgo ¿no? en ser un líder de influencia es muy importante cómo comunicas verbalmente no verbalmente y tus actos si tus actos no son congruentes con lo que comunicas verbalmente no vas a tener éxito si tus actos no son congruentes con lo que comunicas no verbalmente tampoco vas a ser congruente ¿no? entonces tienes que alinear todos los canales de comunicación para establecer un puente de interés claro totalmente la conexión ¿no? hablamos de conexión y cuando la gente se da cuenta es estas promesas que hacemos estos sueños que elegimos seguir y no hacemos nada por cumplirlos no estamos caminando en esa dirección dicen ok pues hablas bien bonito y te expresas como padre pero ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? ¿no? realmente estás generando acciones por llegar a donde quieres ir o por donde me estás diciendo que vayamos claro totalmente y siempre he dicho que cualquier conversación se puede se puede llevar a buen término si somos los Y4C2T's totalmente ¿no? en este modelo en estos pasos de John Maxwell viene el mentor ¿quién es el mentor? ¿no? ¿quién es tu mentor? ¿por qué eres un mentor? ¿por qué esta persona está siendo un mentor tuyo? ¿por qué? ¿por qué me estás ayudando a hacer algo? hay algo que tienes un reto hay algunas cosas que estás alcanzando a lograr ahorita el logro está un poco en un momento necesitas a alguien que te apoye entonces este mentor del cual habla en este libro somos personas de influencia pues dice que el mentor muestra cómo crecer ¿no? ayuda a alcanzar un nuevo nivel de vida y es mucho de lo que tratamos de hacer acá Jorge lo dice mucho seamos agentes de cambio y multipliquémonos ¿no? somos reproductores de líderes aquí no generamos empleados generamos líderes generamos líderes que a la vez se reproduzcan y por eso basados en el modelo KW somos la empresa inmobiliaria la plataforma inmobiliaria más grande del mundo ¿no? entonces vamos a desmenuzar un poquito estas cuatro etapas de la influencia y de liderazgo empezando con la integridad ¿no? la integridad es un trabajo interno totalmente y esto también viene en nuestros WIFO institutos ¿no? la integridad es algo que yo estoy elaborando dentro de mi persona en donde no haya nadie viéndome yo soy capaz de desenvolverme bajo mis principios y bajo quien digo que soy ¿no? si estoy diciendo que voy a hacer algo y aunque perdónme un segundito ¿me ayudas con el problema? perdón es que teníamos un eco aquí aquí en la oficina entonces la integridad ¿no? alguien que quiera participar al respecto de que entiende por integridad alguien que viva un principio como principio de su vida ser íntegro aunque a veces las cosas pues ni modo no salgan con el resultado esperado admitir un error cualquier tema que ustedes hayan vivido en donde la integridad se haya puesto a prueba alguien que quiera participar con nosotros alguien que levante la mano todos andan muy calladitos hoy creo que es esta parte de la integridad Laura Laura ok buenísimo estoy mandando solicitos para reactivar el audio no hola ya 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 puedo hablar hola sí buenos días a todos buenos días bueno esto es lo que yo entiendo por integridad y lo que bueno lo que he experimentado ¿no? por ejemplo este que tú digas mira a mí me gusta trabajar en orden y me gusta que la gente sea honesta conmigo ¿no? y este y tú digas ok ok esto es lo que a mí me gusta pero luego resulta que la gente con alguna gente con la que estás trabajando o algo así este dice mira ¿sabes qué? este vamos a vender esta propiedad pero ¿qué te parece si le subimos si le bajamos o este no no lo metemos como desarrollador o lo metemos como master block o algo así entonces ¿sabes qué? con este tipo de gente ya no o sea la integridad es no poder o sea yo no puedo trabajar así con con este tipo de gente no puede ser mi equipo ¿me explico? ¿por qué? porque tengo que ser congruente entre lo que yo creo y lo que yo hago y lo que yo digo y y lo que yo vivo ok eso es para mí la integridad y este y debo manifestarlo así ¿verdad? o sea mi derecho como mujer íntegra es manifestar ¿sabes qué? yo creo que esto no va conmigo no puedo cambiar la forma de los demás pero si puedo mantenerme íntegra a mis valores y los principios es decir no puedo cuidar cómo vas a manejar tú tu negocio pero sí puedo cuidar cómo manejar mi negocio y yo decido o sea esto es un desarrollador esto es un este esto vale tanto y estas cosas así las manejo yo en mi negocio si tú las vas a manejar de otra forma o si tú vas a hacer tus negocios de otra manera pues estás en tu libertad pero no puedes pertenecer a mi equipo no como mi equipo ¿no? entonces ese podría ser un ejemplo que mi experiencia he vivido y he tenido que marginar este porque porque pues si una cosa es la que yo creo la que yo vivo y la que yo me alineo y luego hiciera otra pues no hay o sea no hay congruencia no hay integridad no hay valor en mí o sea hay que ser íntegros congruentes muy bien muy bien la verdad es que creo que es súper atinada la intervención de hecho me pasé al siguiente slide porque conectaste perfecto ¿no? dice cada persona es responsable por su carácter lo que lo que ves solo refleja lo que usted es entonces matcha perfecto con lo que nos comentas muchísimas gracias gracias por participar Ramses te mando la activación del audio buenos días hola buenos días aquí hay eco también sí sí sonido polimático caray seco hay seco sonido polimático ya creo que ya ya mejor buenos días este pues quería platicar sobre la integridad me encanta esta parte de escucha para entender o sea yo pienso que la integridad está en todos los actos de mi vida o sea y hay un o sea es como ahorita o sea yo siempre me pongo los ejercicios de los entrenamientos o sea tú sabes cuántas gentes hay ahorita en esta llamada tú, ustedes, nosotros ellos o sea para que se pueda dar este momento o sea para poder decir que tenemos una plataforma digital real con un enfoque real o sea para mí es íntegro estarles prender mi cámara o sea llegar temprano empieza por ahí prender mi cámara y bueno ya se estuve cuco mejor y con lo siento más pero bueno y este poner atención a lo que se está diciendo eso es muy íntegro o sea no estar en mi teléfono en mi Excel en mis clientes o sea porque precisamente es la escucha lo que por donde entra mucho y la visión también o sea lo que veo la integridad o sea es la congruencia como decía Jorge o sea de hacer o sea lo que pienso lo que digo y lo que hago en el enfoque del ser íntegro o sea íntegro es una sola pieza estar en este momento presente o sea es la no es no es ni siquiera educación es un respeto de alma con alma que yo es eso es conectar precisamente o sea no estar dos cosas a la vez es one thing o sea es una cosa a la vez concéntrate o sea no estés en tu teléfono no estés en otra cosa más en lo más en lo que debes de estar que es aquí y ahora amén me encanta esta parte de una cosa alma con alma creo que lo resume bastante bien está padrísimo eso y te voy a decir una cosa es increíble ahora que estuvimos en el tema presencial con los team leaders que estamos volviendo a este tema híbrido de cómo hay una desconexión precisamente porque no hay no hay una parte íntegra estás pero no estás no estás por eso el zoom es tan fuerte porque tienes que estar conectado visualmente y auditivamente entonces si te desconectas cualquier distractor te va a sacar de eso y también esto para un cliente es una falta de respeto si tú con el cliente no estás al 100% y él ve que estás pensando en sus intereses así es como vas a lograr conectar y vas a poderlo influir cuando hablas se trata de ellos se trata de ellos no de ti no vi a Fernando Aramoni y Fernando Aramoni hizo un cambio muy importante a través de la lectura de un libro de Carnegie creo que es el libro ahí está Fer Fer puedes decirnos de quién se trata esto para poder influir en alguien qué es lo que tienes que hacer hola a todos hola cómo estás Jorge hola si estás escuchándonos acá estoy en el auto el libro de Carnegie es cómo ganar amigos es muy bueno porque se trata de ellos se trata de del cliente se trata de nuestro hijo nuestra pareja es entender cuando hablamos ser intencionales y escuchar no no estar chateando lo que decía Ramsés es que realmente esta llamada para mí es muy poderosa porque me nutre a mí primero para permear con todo mi entorno y esa parte cuando tenemos esa claridad surge sobre todo mucho más simple esta es una llamada realmente lo que está comentando cada uno que están participando es tan poderosa o no depende qué tanto vos quieras desearte recibir esta llamada como una bendición para cada uno y beneficio primero para mí para permearlo con todo mi entorno si yo decido hacer ese cambio me va a permitir fluir mucho mejor y esa es la parte que me está gustando mucho lo que están platicando Memo y vos Jorge porque es muy intencional hemos crecido mucho cada uno desde el querer no tengo que cambiar no realmente quiero hacer un cambio para mí para mi vida y después voy a impactar en mucha gente totalmente y sabes que Fer permíteme reconocerte reconocerte en esta parte porque yo te conozco ya desde hace algunos años y he visto cómo vas aplicando esta parte de cambiar de traer un modelo distinto pertenecías a otra empresa y yo de repente te decía mi Fer eres jefe y ahora yo te considero un líder y sabes que cambiando y aprovechando el cambio de slide o sea yo me siento cuidado por ti o sea este asado que nos hiciste antes del bootcamp de team leaders que nos dijiste a ver los quiero consentir yo estoy en México ustedes están en Querétaro en Ciudad de México ustedes están en Querétaro quiero hacerles un asado a los vegetarianos les llevo tortas de espinaca y esta parte genera influencia mucha gente muchos de los que estaban aquí a lo mejor no habían convivido tanto como yo contigo dicen wow que buena onda nuestro RD se puso a armar el asado compró las cosas el fin de semana y lo cierto es que muchos de nosotros queremos esto queremos ser alimentados aparte de con ese vacío que nos trajiste y el bife y todo eso con ánimo con reconocimiento con seguridad esperanza a mi me encanta este trabajo y lo digo mucho porque el domingo en la noche no digo ya es lunes tengo que ir a trabajar no al contrario me gusta que me cuiden ustedes me gusta cuidar a nuestra gente y eso es influir sí pero también estoy de acuerdo contigo ajá pero lo que hoy quieren los asociados ajá lo que hoy quieren los asociados hoy ven ahí a Fernando hoy ven ahí a Memo ajá lo importante es qué es lo que tuviste que hacer Memo o qué es lo que tuviste que hacer Fernando para estar ahí o qué es lo que tuve que hacer Jorge claro ok porque no es esto no nace sabiendo no de acuerdo esto muy pocas personas tienen el el donato sí de influir en otros muy pocas personas de acuerdo ¿sabes qué dice Jorge? ¿qué tuviste que hacer Fernando? porque ¿cómo tuviste que reconocer hacer apropiarte parte de tu realidad para entonces entender que tenías que hacer un cambio en ti para poder influir a otros? primero yo fui un perfecto jefe ¿no? un jefe así que no me gustaba un perfecto hijo del no 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 perfecto jefe y lo que me sirvió fue sentarme un día tomarme toda una mañana y me fui a un café y agarré una hoja en blanco y puse ¿qué me gusta de mí? ¿y qué no me gusta de mí? y empecé a escribir entonces eso me permitió tener esa apertura de ok si esto no me gusta ¿y qué me va a hacer poder crecer y llevar a no ser un jefe y si es ser un líder? ¿no? líder me refiero cuando líder es liderarme a mí mismo primero ¿no? no lo soy primero a mí mismo ¿cómo quiero liderar a mí y sacar siempre la mejor versión mía? y esa parte fue agarrar una hoja y un lápiz y empezar a escribir y cuando uno empieza a escribir empieza a tomar conciencia que si esto no me gustaba ¿por qué lo sigo haciendo? no lo saco pero lo que a mí me sirvió a mí fue justamente agarrar una hoja y un papel y identificar dónde estoy hoy y a dónde quiero ir cuál es mi gran porqué y ahí es que la importancia de que uno conecta con el gran porqué y conversaciones y esas son conversaciones contigo mismo las tuviste que plasmar para para brincar a otro nivel yo creo que esa parte es fundamental fundamental tener esas conversaciones contigo para después cambiar yo quisiera platicarles algo de Fernando Fernando es una persona muy reactiva y y una de las cosas que hizo el cambio en él es pues ante saber que es una persona reactiva entender liderarse y controlarse contra una un efecto de reacción inmediata que él hubiera tenido antes entonces él platica una anécdota que espero Fer te atrevas a platicarla la del Home Depot no la del Office Depot entonces me encantaría porque lo que hoy quieren los asociados es que les brindemos información del cómo porque si es muy bonito hablar de ser un líder de influencia ok cómo llegaste ahí claro qué tuviste que hacer qué tuviste que romper qué tuviste que romper o cómo tuviste que evolucionar claro yo tengo muchas anécdotas sin embargo no se trata de mí se trata de ustedes no entonces qué evolución ustedes van a tener dentro de su persona porque sólo si hacen esos cambios las demás personas lo pueden percibir y entonces sí te van a creer que te hagas cargo de ellos cuides de ellos les des un buen consejo van a confiar en ti de la otra manera son de dientes para afuera ¿no? totalmente yo mucho tiempo jugué un deporte que es muy muy rudo violento el rugby ¿no? entonces siempre fui esa parte medio chacorta ¿no? entonces el año pasado en junio estaba en Home Depot ¿no? que me haciendo la remodelación del nuevo Market Center y la persona que estaba haciendo la obra me mandaba tres veces por día al Market Center al Home Depot que me olvidé esta cosa que no quiero ir más a Home Depot pero bueno y un día estábamos formados nos forman una fila el señor de ahí Home Depot ¿no? éramos como diez personas formadas ¿no? y a un costado se forma una persona y me acerco y yo mira joven estamos todos formados aquí el joven de Home Depot nos pidió que nos formábamos todos acá por el tema de la sana distancia y cuidarnos ah sí se libera la casa la caja para ir a pagar y esta persona se acerca entonces me acerco nuevamente joven ¿te acordás que te comenté el tema este de que estamos en una fila formados todos y me mira así muy soberbo y prepotente y me dice yo no sé cómo sea en tu país hijo estaba así y dije de repente se ve el puño en automático ¿no? y dije no a ver no 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 voy a hacer Home Depot y aparte voy a perder mi posición y es más lo que quiero ¿no? es lo que hubiese sido antes pero en ese momento lo quería matar ¿no? porque por la forma que me dijo y si no hubiese tenido es que soy mexicano che le hubieras dicho es que voy a ser mexicano no no me hubiese creído esa parte me ayudó a que estoy en KW en otro momento hubiese reaccionado ¿no? no le hubiese preguntado nada me le hubiese ido encima y hoy gracias a esto me permite liderarme a mí mismo y manejar esos momentos porque los podemos tener el tema es cómo manejarlos ¿no? el tema entonces esto es lo que a mí cuando hablo para mí KW no es un trabajo para mí KW es un estilo de vida en eso se ha convertido para mí ¿no? el manejar un estilo de vida y controlarme una vez en Argentina me entraron a robar al restaurante y agarré un cuchillo y salí a correrlo una persona tiene un arma entonces lo que decía Jorge antes reaccionaba y después pensaba ahora es al revés ahora pienso y después veo qué reacción voy a hacer ¿no? entonces esto es la parte que te hace crecer y es parte que lo que te provoca KW parte de las cosas que me ha ayudado el leer One Thing una y varias veces el dar varias veces One Thing el dar y dar y escuchar varias veces seis perspectivas y todos los entrenamientos que damos nos ayudan a liderarnos a nosotros no solo como inmobiliarios como personas ¿no? por eso como dices Dios, la familia, el negocio esa parte nos permite para liderarnos a nosotros mismos y cómo impactamos con nuestra familia con nuestros amigos y por eso me gusta la frase esa que dice tenemos que checar siempre que el audio nuestro coincida con el video ¿no? esa frase que dice haz lo que yo digo más no lo que yo hago tenemos que lidiar con el ejemplo esa es la parte importante ¿no? y gracias por la por la participación de la anécdota Jorge y Memo es que son ejemplos prácticos la verdad es que Jorge tiene toda la razón son ejemplos prácticos cuántas veces nos hemos dicho ay creo que me pasé y ahora cuando entendemos y sabemos qué podemos ser qué no podemos ser o dónde nos lideramos y decimos me pude haber pasado me controlé ¿no? y si capaz en algún momento puede ser que te equivoques no estás en tu mejor versión puedes ya decir ¿sabes qué? mira te pido una disculpa me equivoqué te pido una disculpa esa parte es de alguien muy grande ¿no? aprender a a reconocer cuando uno se equivoca y pedir disculpas claro claro Isaac tienes tu manita levantada te mando el audio listo muy buenos días a todos los líderes y buenos días a toda la familia de KW bueno ya no quiero alargar tanto porque ya dejaron muchas cosas que pensaba decir sin embargo quiero decir dos anécdotas que me han pasado hace dos años o tres años posiblemente antes de la pandemia mucho antes un amigo mío me pidió de favor que le consiguiera un departamento por las Lomas ya que no aguantaba sus hijos encerrados tanto tiempo dentro de su mismo departamento él es dueño de ese departamento yo le conseguí un departamento ese mismo día lo vino a ver su esposa y le gustó mucho pero sin embargo dice está muy lejos todavía un poquito requiere un poquito más cerca de Lomas de Chacu Llegando a mi edificio hablé con la administradora le dije tenemos algo en renta me dijo sí tenemos un departamento que se acaba de desocupar se lo ofrecí a la esposa lo vino a ver ese mismo día porque su esposo estaba en Panamá y me dijo me encanta ya es mío al otro día llegó el esposo de Panamá me dijo lo quiero ver a las 3 de la tarde lo vimos a ver y me dijo Isaac es mío haz la oferta la oferta ya es mío al segundo día se firmó el contrato se firmó ya todo me dieron ese dinero en efectivo corrí al Market Center y entregué ese dinero íntegro y le dije aquí está la operación de una renta que acabo de hacer en un día y medio y me dijeron no lo tenías de dónde salió es una renta que salió espontáneamente entonces me dijo la verdad te felicito gracias por ser tan honesto yo me pude haber quedado con ese dinero nadie se hubiera enterado porque fue en un día la operación ni siquiera reporté que estaba buscando esa operación o que estaba buscando el departamento para un amigo y en otra ocasión un cliente me dijo ofrécele 200 mil pesos menos y te voy a regalar a ti 100 mil pesos le dije de ninguna manera eso no juega conmigo yo sé que por la religión y lo que me han enculcado en las escuelas y los rabinos y los maestros ha sido siempre en ser íntegro y gracias a eso también a la cultura de KWU pues lo llevo y siempre lo voy a llevar no voy a faltar en ninguna de mis de mi cultura y sobre todo de ser integración gracias gracias a ti Isaac gracias a ti gracias por por ser parte de la cultura por vivir la cultura por ser una persona de influencia yo creo que con esta intervención influyes en la gente influyes de una manera positiva y que padre la verdad es que contar con gente como tú en esta empresa es lo que nos hace grandes gente como tú es un agente de cambio Isaac porque digo en tu religión yo me tuve mentores tuve un gran mentor siempre lo digo que fue Moisés Saga charrúa y te voy a decir o sea es una decisión es una decisión porque no importa qué religión si no estás en tu mejor versión te metes en problemas no entonces es una decisión entonces te felicito por estar en tu centro y poner esa 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 decisión en tus manos Isaac Alberto Alberto adelante Alberto hola que tal buenos días bueno escuchan fíjate que algo algo interesante que me gusta mucho de de modelo de KW es que no solamente se preocupan por la parte de metas profesionales o económicas en el caso de la venta en bien inmuebles renta sino que también va ligado con el tema de familia porque como bien dicen la parte de integridad como su nombre lo dice es algo integral no podemos nosotros de repente solamente pensar en tener éxito muchas veces la gente piensa que el éxito es la parte económica y también tiene que ver la parte familiar y la parte de amigos en el sentido de que nosotros planeamos nos enseñan a planear pero también vemos la parte de metas personales la parte de metas familiares muchas veces nos enfocamos mucho al tema del negocio de poner una visión una misión objetivos pero nos olvidamos de la parte familiar entonces no estamos siendo congruentes con lo que estamos nosotros haciendo ¿por qué? porque ¿cuántas veces no pasa que estamos hablando con un cliente y la clásica regla es que el cliente siempre tiene la razón o escúchalo o si está enojado es por algo pero eso muchas veces no lo aplicamos a la familia ¿no? ¿cuántas veces o sea si es una cita a las 3 de la tarde como comentó ahorita Isaac llego puntual y qué tal si tengo una cena con mi esposa a las 8 de la noche y no llego llego a las 9 ¿no? o sea no tengo el mismo respeto hacia mi familia que hacia mi cliente debo de ser congruente en esta misma parte ¿no? yo en alguna ocasión mucho tiempo en la parte de servicio al cliente y de repente en la familia pues siempre tienes un poquito de discutir y qué pasa cuando estás inclusive enojado y te habla un cliente te cambia la voz ¿no? hasta le dices hola ¿cómo estás? y de repente me volto con mi esposa y le digo oye trátame a mí como un cliente ¿no? esa parte sería interesante de tratarnos a todo el mundo como si fuéramos clientes ¿no? tu familia tu pareja tus amigos tu jefe tu alterno quien sea ¿no? entonces tenemos que tener esta parte integral en lo que queremos nosotros lograr para poder pues tener éxito en todos los ámbitos no solamente en la parte profesional porque si no no tiene no tiene cabida ¿cuánta gente no es aparentemente exitosa porque ha logrado muchas ventas o tiene mucho dinero pero le pregunta si su vida es muy pobre ¿no? porque no tiene pues éxito a lo mejor se divorció sus hijos están mal etc. o sea lo que puede llegar a pasar ¿no? entonces tenemos que hacer esto de forma integral ¿no? o sea tenemos que ir creciendo tanto en la parte profesional como en la parte personal y la parte familiar y creo que eso es lo que a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo pero si vamos caminando juntos alineados en esas tres vamos a demostrar que tenemos la integridad necesaria para poder salir adelante ¿no? Beto dicen que ahí en el chat si puedes prender tu cámara para que te conozcan es importante fíjate perdón vengo vengo de correr estoy no importa no importa venga 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 abre tu cámara no importa que estés despeinado sudado sin miedo al éxito sin miedo al éxito a ver denme un segundito admíteme tantito y bueno lo que dice Alberto Dios familia y el negocio ¿no? Dios familia el negocio ahora para seguir sobre el entrenamiento de hoy es muy importante el creer en las personas ¿no? o sea ¿cuántas veces nos hemos topado con pastores políticos o falsos líderes ¿no? que solo lo que hacen es predicar no conectar ¿no? y creo que es muy importante que comprendamos que no todos tienen el autodominio o el autoconocimiento de sí mismos porque no se los han enseñado venimos de una sociedad que se basa en el prójimo ya sí 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 totalmente nuestra sociedad se basa en el prójimo no en ti mismo entonces es un tema muy fuerte es un tema muy fuerte que que tenemos que romper porque tenemos que ser introspectivos para poder comprender y tener fe en nosotros mismos si encontramos nuestras fortalezas si todo el tiempo estamos en la versión débil en la parte de nuestras debilidades ¿vas a tener fe en ti? no no vas a tener fe en ti ¿no? entonces lo mismo pasa con tus hijos Alberto o con las personas que tú vas a influir es muy importante que saques su mejor versión entonces vas a lograr que ellos tengan fe que se autodescubran y tengan fe en sí mismos ¿no? cuando yo siempre miren les voy a platicar una anécdota me gusta platicarla mucho porque cuando migró de Recruit Select que es reclutamiento y selección KW a visión de carrera a career visioning es algo muy diferente porque reclutamiento y selección significa seleccionar y visión de carrera significa descubrir en que la gente es buena entonces cuando están dando este entrenamiento yo mis hijos me critican porque dicen que mi inglés es afgano que si yo aprendí inglés en Afganistán entonces tengo pésima pronunciación pero pues mis hijos pues estudiaron en un colegio bicultural tienen buen inglés y entonces me lo llevaba yo a los entrenamientos entonces cuando dan este entrenamiento mi chavo tenía 15 años no llegaba ni a los 16 yo presta atención fue un entrenamiento de 7 horas el chavo no se despegó saliendo le dije dame tu wow de este entrenamiento me dice papá estoy sorprendido yo pensaba que había personas buenas para algo y malas para algo y lo que me di cuenta es que todo todo el mundo el mundo entero es bueno para algo depende de ti que saques lo bueno de este mundo y ser el espacio para sacar lo bueno de las personas como decía Jorge ahorita Alberto que bueno que ya perdiste tu cámara que bueno que haces ejercicio no te ves tan mal hombre bien te quiero salir después de la pandemia ya quisiera poner esos hombros y esos brazos muy bien Alberto es el fondo es el fondo gracias por la atención acuérdate que no es no es por nosotros es para todos los demás y quieren conocerte entonces gracias por abrir la cámara y por participar José José Trinidad adelante José perdón buenos días buenos días a todos sí la verdad es que muy interesante esta llamada creo que llegamos a dos conclusiones la primera bueno desde mi punto de vista la primera el buen líder o un líder mejor dicho empieza por sí mismo y lo mencionaste tú desde el principio porque el buen líder empieza por liderar liderar sus pensamientos y lo vimos con Fera Aramoni que dice yo me senté a escribir y a lo mejor a tener esos pensamientos interiores a través del papel y las letras y determinar qué persona quería ser entonces creo que me llevo ese gran guau el buen líder empieza por sí mismo y empieza por una parte precisa y concisa que es aquí arriba en la mente y después llego a la misma conclusión disculpenme que siempre es decir Keller Williams no es una empresa de bienes raíces yo creo que Keller Williams es una empresa de líderes aquí se crean líderes aquí se crean personas de influencia claro basado en los bienes raíces por supuesto sin embargo creo que el gran guau que tiene esta esta gran y hermosa empresa es que se crean líderes el día que que empecemos a tomar cada uno conciencia de de ese gran conocimiento que tenemos y que adquirimos y tenemos la posibilidad de trasladarlo a otras personas desde la contribución desde tratar de buscar un mundo mejor porque a fin de cuentas creo que ese es el el gran objetivo de Keller Williams y de todos los que estamos aquí no es buscar un mundo mejor cuando confías en ti ya aprendes a transmitir esa confianza en los demás evidentemente no va a haber este líderes malos no va a haber este cosas malas no porque porque vamos somos esa célula de cambio que se va expandiendo me quedo con estos grandes este guau de esta llamada este Jorge José eso que estás diciendo en la lámina anterior cuando tú pones fe en las personas van a ser hasta lo imposible para demostrarte su valor o sea eso eso que dice Nancy Dornan es muy cierto ten fe en las personas ahora también hay que ser inteligentes no vas a tener fe en su lado débil claro toda la razón entonces tienes que encontrar el lado el lado positivo el lado la versión poderosa de una persona y enseñárselo o que se autodescubra para que basado en eso él jamás te va a fallar cierto y también algo importante es que cuando digo te sentás a escribir esas cosas es tener la apertura de que va a haber cosas que te van a incomodar ¿no? entonces capaz por eso no da miedo mejor no mejor como si me hago y como no lo veo a ver está esa parte hay que tomar esa decisión de agarrar esa hoja a sentarnos porque es el beneficio tuyo ¿no? entonces esa parte es el primer la gran parte del obstáculo pues se hace como soy entonces mejor no lo escribo porque no quiero y hago como que no soy así entonces mejor tomar las riendas de mi vida y yo soy la persona de cambio liderando a mí mismo primero ¿no? oye Fer y también hablando de esta lámina ¿qué tan importante es el escuchar? yo sé que tú hiciste una encuesta ¿no? y fue incómoda ¿no? esa encuesta sí la primera encuesta que hice una vez me enojé muchísimo muchísimo la respuesta hasta que me tuve que salir del market center estaba enojado y de repente dije a ver hay dos opciones ¿lo quiero tomar como algo a favor o enojarme? si me enojo ¿gano algo? no si luego esta parte que me permite a mí crecer mi liderazgo crecer mi market center crecer como persona y decidí decidí verlo así y hoy la disfruto cuando pasa esas cosas y hay cosas que puedo mejorar lo agradezco porque si no no puedo evolucionar entonces esa parte no es mala el tema es es peor no saberlo y seguir igual entonces ser autocrítico como puse ahí esa parte hay que tener esa madurez para querer intencionalmente escuchar y hacer un cambio de verdad claro porque ¿qué pasa cuando escuchas? en esta lámina lo resume ¿no? construyes una relación con quien a lo mejor no está 100% de acuerdo contigo aumenta el conocimiento sobre ti mismo y sobre la persona que está al lado y después lo que viene es la detonación de los proyectos la detonación de estas ideas ¿no? y además la gente cuando le preguntas cierta reta sobre ti también te genera un respeto y una lealtad entonces siempre va a ser una forma perdón te hace crecer mucho mi amor ¿no? y a veces acá está la persona que me hace crecer siempre a mí ahorita siempre me hace crecer ella impulsa todo ya a sacar mi mejor versión la verdad distraída esa es la parte que se ha agradecido ¿no? de sacar siempre la mejor versión ok adelante Memo gracias Fer saludos a Laura más bien gracias Laura sí, sí, sí gracias Laura por tu contribución con nuestro RD por sacar su mejor versión pues es parte de escuchar ¿no? entender otros es parte de escuchar la empatía es súper importante la verdad y lo escuchamos mucho pero no siempre lo hacemos la verdad es que es importante entender a la gente ponerse un poquito en los zapatos de qué está pasando con la otra persona saber de dónde vienen sus comentarios y también entenderme a mí mismo en qué momento estoy en qué momento estoy escuchando a esta persona vengo enojado del tráfico vengo cansado cómo estoy eligiendo escucharte ¿sabes? y estoy eligiendo entenderte o te estoy escuchando desde mi frustración y de mi enojo entonces se dice bien fácil no hay que ser empáticos así es pero bueno hay que elegirlo yo creo que nos vamos a quedar hasta acá vamos a terminar en una próxima sesión todavía nos faltan varias láminas sin embargo no sé si hay algún guau hasta donde llegamos nos encantaría despedirnos con un guau con alguna retroalimentación de ustedes y vemos muchas cámaras apagadas ¿eh familia? hoy sí hubo muchas cámaras cámaras apagadas será porque hace frío se quedaron en la cama hoy viene lo mejor sí o sea cómo cómo ser un buen mentor si tú eliges desarrollar a alguien ¿no? cómo puedes ser mentor de tus propios hijos ¿no? ¿cómo puedes ser mentor de ti mismo? de mí mismo a mí siempre me dicen oye no tienes hijos digo apenas y me puedo puedo yo conmigo mismo ¿para qué quieres con tus chamacos? entonces sí primero desarrollarme a mí mismo Héctor gracias por levantar la mano vamos a cerrar después de tu comentario sí gracias buenos días a todos pues mira yo mi guau mi gran guau es lo que dijo este nuestro líder perdóname este es ser agentes de cambio ser agentes de cambio lo que dijo Isaac también es muy interesante porque de verdad influye en todos los que estamos en KW y porque seguramente nos enfrentamos a muchos retos muy difíciles a mí me pasó ayer que el domingo me tuve una llamada a las 7 de la mañana para ver una casa de una operación grande y entonces estamos cerrando hoy pero en el camino hubo alguna propuesta por ahí tremenda ¿no? para empezar el vendedor me jugó chueco porque me dijo bueno si acepto esta oferta baja más tu comisión que paguen tu comisión entonces el comprador hizo una propuesta también no pasa nada mira tú hacemos un contrato mercantil por fuera no reportas a la empresa y yo te pago la comisión entonces dije no no puedo hacer eso además no es justo que tú pagues mi comisión así que finalmente cerré con la comisión completa y bueno eso para mí hasta te edifica a ti mismo o sea te consolida como una persona como un agente de cambio yo me quedo con ese gran guau de ser un agente de cambio y empiezas contigo mismo así es así es que yo creo que el cierre el cierre de la llamada ¿no? y eso te voy a decir una cosa ese cliente lo vas a ganar para toda la vida siempre tanto el vendedor como el comprador va a estar contigo siempre por eso que tú representaste ¿no? eso es eso es liderar eso es liderar aquellos asociados esto también es cierto y así como Isaac que nos comentaba temas de integridades cuando te vas a dormir ¿estás contento con lo que hiciste hoy? ¿estás contento? ¿estás contento siendo Isaac? ¿estás contento siendo Héctor? siendo íntegro entregando lo mejor de ti o si te vas a la que decir ah ya engañé este engañé el otro ¿qué pasa? ¿quién eres cuando te vas a dormir? ¿no? el deber cumplido exactamente el sentirte con el deber cumplido ¿con quién? contigo mismo ¿no? así es así es tenemos dos participantes más Mayela adelante Mayela hola buenos días a todos yo me quedo con un wow que la verdad me impactó yo entiendo que somos agentes de cambio que tenemos que empezar por nosotros mismos sí y con pero lo que más me impacta de todo esto es cuando tenemos que reforzar el empezar por nuestros propios pensamientos sí el reconocernos nosotros mismos el reconocer lo que estamos haciendo y y no estarnos hasta castigarnos ¿no? porque luego apenas perdemos el control de algo y solitos vamos de nuevo caemos como que en el hoyo ¿no? entonces es el constante pensamiento de que podemos hacer las cosas de que lo estamos haciendo bien y que al final del día también nos tenemos que echar porras y agradecerlo sí empezar con nuestro pensamiento yo con ese wow me quedo gran wow gran wow lo que vives empiezas acá empiezas en el pensamiento y de ahí se libera todo lo que eres gran wow Mayela gracias Mayela y Héctor también muchas muchas gracias por la participación Alberto cerramos con Alberto pero abre tu cámara Alberto eso ya abrí el micrófono fíjate algo algo muy alineado que se ha repetido constantemente en los comentarios inclusive en el último que comentó Mayela de empezar por uno mismo yo recuerdo una anécdota rapidísima nada más relacionada con esto que había una persona que quería cambiar el mundo entonces salió a recorrer el mundo y quería cambiar a los diferentes líderes de todo el mundo y no lo logró dijo bueno a lo mejor es mucha la ambición voy a hacerlo con mi país llegó y quiso hacer cambios en su país y también decepcionado tampoco lo logró dijo bueno a lo mejor es mucha mi ambición lo voy a hacer pues en mi colonia mi barrio como le llamemos aquí en México intentó fue con la jefe de Manzana diferentes vecinos y lo mismo también dijo bueno a lo mejor con los que sí voy a poder con mi familia digo pues ahí si no hay vuelta a Doha y también regresó a casa intentó hacer cambiar de la forma de pensar de los integrantes y lo mismo y llegó a la conclusión dijo bueno voy a cambiar primero yo y lo que hizo fue hacerlo primero con él mismo y lo que él notó que en automático al cambiar él cambió su entorno cambió su familia cambió su colonia cambió su país cambió el mundo entonces creo que es bien importante empezar por uno mismo queremos empezar a cambiar a los demás pero si no cambiamos nosotros creo que no va a haber congruencia en lo que estemos haciendo con eso quiero terminar muchas gracias y excelente excelente comentario fíjate que si las personas no ven ese cambio en ti no vas a no vas a poder influir en otros totalmente el ejemplo es más fuerte que cualquier palabra creo que concluye concluye es perfecto lo que queremos comunicar con esta llamada porque hasta esta etapa sí 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 o sea porque lo que viene el próximo jueves es cómo evolucionas al siguiente nivel entonces ahorita el autodescubrimiento fue genial el día de hoy yo creo que el próximo jueves tendremos una gran llamada exacto cómo pasas a las otras pues señores muchas gracias Memo muchas gracias una disculpa por el internet estaba planeado esto aquí hacerlo juntos hoy gracias Eric por salir al quite gracias Fer a todos los que participaron se los agradezco mucho nos vemos el próximo jueves que tengan un excelente día cuídense mucho gracias familia gracias a todos si se quieren despedir claro ya les gracias 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 buen día gracias buen día